Muchas gracias, compañero del control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, con el comandante de Fusino, el coronel José Ramón Macoto. Coronel, ¿cómo a varios días ya de tener toda la seguridad de centros penales, ya la institución, cómo está manejando todo esto, ya prácticamente tiene el control total de todo? Sí, como esto es un trabajo que obedece a una planificación, en una primera instancia se tomó el control de lo que es los centros penitenciarios de más seguridad y se entró también a otra etapa que fue el control de nueve centros penitenciarios más a nivel nacional. En ese sentido se está desarrollando una serie de actividades que van a permitir tener un diagnóstico general de lo que es la parte administrativa y operativa del sistema nacional penitenciario. Es así como también se han establecido seis mesas de trabajo para poder cumplir con todas las misiones que están tipificadas en el PCM que decretó el Gobierno de la República. Ahora, ¿todos los trabajos que me han ido haciendo es en conjunto también con la Fuerza Nacional de Seguridad de Control de Centros Penales, una nueva fuerza que ha nacido y que se va a expandir a otros centros penales o solo está para los de máxima seguridad? Según el PCM emitido por el Gobierno de la República, esto nos permite entonces poder generar y crear una comisión interventora que fue la que se creó a mediados del mes de diciembre y esta comisión es la que está llevando a cabo todo el proceso de intervención en todo el sistema penitenciario nacional a efecto de poder establecer un control y poder llevar una propuesta para una mejor administración del sistema. Ayer se registró tres muertes violentas en el sector de Lempira. ¿Qué informes tienen ustedes con las fuerzas que manejan en esa zona occidental del país? Bueno, ahí se están presentando otros fenómenos que también se tiene que prestar atención y así poder diseñar una estrategia. Esto que se presentó el día de ayer pues obedece a situaciones que van de tipo de enemistades personales entre familias. En cuanto a este conflicto que se vive en el Medio Oriente de Estados Unidos con Irán, aquí hay muchos ciudadanos de Irán, estadounidenses, ¿cómo está manejando la seguridad del gobierno de Honduras? Bueno, en lo que nosotros concierne pues estamos enfocados en todo el esfuerzo para resolver los problemas que tenemos en nuestro país y en ese sentido pues la Fuerza Nacional Interinstitucional FUSINA ha desplegado todos sus medios también para hacer y cumplir con el trabajo que nos compete que es nuestro país, Honduras. En cuanto a la gente que viene de El Salvador, de Guatemala, que son miembros de grupos organizados, ¿cómo lo están controlando ustedes? Bueno, de igual manera también se tiene desplegado, si usted recordará, dos fuerzas de tarea en ambas fronteras. Con Guatemala está la Fuerza de Tarea Maya Chortí y con la frontera con la hermana República de El Salvador, la Fuerza de Tarea Lenca Zumpul. Estas organizaciones, instituciones tienen la misión de controlar todo lo que es los sectores fronterizos en combinación con las fuerzas también que se han establecido en Guatemala y en El Salvador. Del evento que pasó en San Pedro Azul, en el Hospital Mario Catalino Rivas y en la Dirección de Tránsito, en Tegucigal Payer, ¿qué informes tiene? Bueno, sobre esto, pues siempre son eventos que se desarrollan y también permiten hacer una revisión de los protocolos de seguridad que están en los diferentes lugares. Muchísimas gracias, Coronel Macoto, jefe o comandante de Fusina, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Compañeros, nuestro informe, retornamos con ustedes.